A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del Dr. Patricio Ficó. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche el programa tiene el gusto de tener al concejal abogado Eduardo del Pozo Fierro, edil del Consejo Metropolitano de Quito desde el año 2014. Antes del inicio de esta grata charla, yo le decía, bromeando a Eduardo, que es el concejal más viejo y más joven del municipio de Quito. ¿Es así, Eduardo? El más joven y el más antiguo. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, mi estimado Patricio? Qué gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, la ciudadanía de Quito aprecia mucho que responsables ediles, como es el caso de mi invitado de esta noche, den la cara y podamos conversar de manera abierta sobre, no solamente, las consecuencias de una desgracia descomunal que englutó a Quito y al país, sino también la manera de prevenir este tipo de mega desgracias. Culpar exclusivamente a la alcaldía de Santiago Guarderas por el problema de la gasca es francamente injusto. Exculpar al Consejo Metropolitano y decir que no tiene ninguna responsabilidad frente al tema también es injusto. Aquí hay una mancomunidad de factores, deforestación de años, construcciones de vivienda, unas formales y otras informales, inadecuado manejo de quebradas que se convierten en basurales, la falta de oportuno mantenimiento de grandes colectores y nuevas obras que permitan mitigar este tipo de problemas. ¿Cuál es la visión que tiene el concejal de Quito, Eduardo del Pozo, de esta tragedia que nos englutó? Bueno, efectivamente, como tú bien mencionabas, creo que en este punto es menesterse responsables con la ciudadanía e informarles de qué es lo que ha sucedido, no sólo de lo que se ha hecho, sino evidentemente de las causas, inclusive del por qué ha sucedido esto. Y para contestar esto, creo que es necesario poner un poco en contexto, sin antes solicitarte, me permitas expresar mi solidaridad intensa con todos los familiares de aquellas personas que lamentablemente fallecieron en este trágico eluvión que se ha llevado a la vida de 28 personas hasta este instante. Dicho lo cual, realmente también creo que es pertinente también hacer un agradecimiento a las instituciones que han trabajado arduamente durante estos ya ocho días luego del eluvión para dejar en un estado aceptable, digámoslo así, que han pasado arduas horas, como los bomberos, gente de la empresa municipal de obras públicas, policías, militares, de todas las instituciones municipales, incluso del mismo Consejo Provincial. Creo que es importante reconocer ese esfuerzo que han hecho estas instituciones y también la ciudadanía que se ha volcado con su ejemplo de solidaridad, como siempre, como acostumbramos los quiteños, en este caso no ha sido la excepción, también se han dejado ver con estas muestras de cariño y solidaridad a nuestros vecinos de La Gasca y la comuna de Lulán. Dicho lo cual, creo que es menester poner un poco en contexto las cosas. Lo primero que hay que reconocer es que la ciudad ha tenido un crecimiento desde sus inicios de manera desorganizada y ajena a la planificación, tanto más cuanto que el mismo barrio histórico de La Gasca, porque este es uno de los primeros barrios de la ciudad de Quito, es un barrio histórico, está construido sobre una quebrada, taponando el cauce natural de la quebrada del tejado y evidentemente no es que eso signifique que la responsabilidad lo tenga ese sector como tal, sino que eso evidencia justamente que la ciudad, en muchos sectores, incluido este, ha crecido de manera distanciada o ajena a la planificación de ciudad que tenga como un eje principal el respeto a las quebradas o el respeto, inclusive a las alertas o a los riesgos que tenemos en distintas áreas en el municipio de Quito, como tal, en la ciudad. Dicho lo cual, hay que también entender que la ciudad de Quito, cada vez más, como muchas ciudades del mundo, estamos siendo afectadas también por el cambio climático que ha hecho que estas lluvias, las últimas, las que ocasionaron el eruvión, se hayan producido en tal magnitud que fueron las más agresivas o las que más caudal han tenido desde el año 2003 y que fueron las que en este sector hicieron que en las alturas de la quebrada, que alcanza hasta los 4.000 metros, ¿no es cierto?, se desprenda un grave, un gran tamaño de tierra que con las aguas generaron unos lodazales impresionantes que fueron arrastrando árboles, piedras del tamaño de vehículos enteros, veíamos fotografías, inclusive como una persona que daba del tamaño de la mitad de una piedra gigante que fueron totalmente arrastradas y esos lodazales, ¿no es cierto?, fueron agarrando velocidad y evidentemente la composición del lodo es mucho más espesa que el agua normal que fluye por una quebrada y que evidentemente ocasionaron que se taponen todas las instalaciones de infraestructura que allí existen para encauzar las aguas que normalmente bajan por la quebrada y que se dirigen a otros sectores de la ciudad y que con el taponamiento evidentemente de estos diques de contención que sobrepasaron en cuatro veces su capacidad, ¿no es cierto?, evidentemente hicieron que esto sobrepase aquello y pase por el flujo natural que tenía que continuar la quebrada que es justamente la vía por donde hoy por hoy está el barrio de Lagasca. Permíteme Eduardo, tú anotas con acierto el hecho de que Quito acusa un crecimiento muy importante y que muchas veces ese crecimiento físico de la ciudad no ha estado acompañado por una planificación acorde con esa realidad. Tú apuntas otro hecho real. Lagasca, así como muchos barrios de la ciudad capital, están sobrequebradas, sobre rellenos. Tuve la satisfacción de servir a mi ciudad en dos oportunidades como concejal de Quito y yo había visto todo lo que implicaba las quebradas que ahora son convertidas en verdaderos barrios. Pero asimismo, estimado Eduardo, se estableció límites para el crecimiento de la ciudad y estos al parecer hace tiempo fueron inobservados. Asimismo, Eduardo, hace varios años atrás se inició con un proyecto que para mí tiene que retomarse y le pido al responsable Edil Eduardo del Pozo nos dio una respuesta sobre este tema. El proyecto se llama Laderas del Pichincha. Tenía incluso un comisario y un grupo de técnicos que estaban solamente dedicados a revisar no únicamente el crecimiento adicional de barrios ilegales, sino también el estado de las quebradas, el taponamiento posible de las mismas, cómo estaban los grandes colectores, en definitiva, haciendo una obra preventiva positiva. Esto conozco que se eliminó y me gustaría que tengas la bondad de confirmar en la época del alcalde Barrera que se habría eliminado. Y curiosamente en esa época se elimina cuando era el gerente de Agua Potable Otón Ceballos, que ahora nuevamente se lo vuelve a designar para esa función. Me gustaría saber un comentario respecto, primero, a esta situación que rebasa los límites que se había fijado incluso por la cota de agua, el crecimiento absolutamente ilegal de barrios, la tala de árboles, por lo tanto, también el mal uso de los colectores y de las quebradas y este hecho de la eliminación del programa de prevención denominado Laderas del Pichincha. Como tú bien citas y como he narrado, esto es un desastre natural, sin embargo, de lo cual sí pudo haberse prevenido. Ese es mi criterio muy personal y veo que tú lo compartes. Pues lo que era pertinente, ¿no es cierto?, es que justamente se siga institucionalizando lo que administración por administración van generando en materia de prevención de riesgos, mi estimado Patricio. Y es que lamentablemente en la ciudad de Quito existe el vicio de que cada alcalde que viene a la capital se cree el inventor, se cree que tiene todas las soluciones y evidentemente esas circunstancias hacen que vengan a inventarse el agua tibia y a querer reinventarse todo lo que sucede. Pero, ¿cómo cambiamos esta historia que tú apuntas con tanto acierto? ¿Cómo evitar que los alcaldes sean los inventores del agua tibia? ¿Cómo lograr que el Consejo Metropolitano, que tiene dos tareas fundamentales, legislar y fiscalizar, fiscalice y le dé institucionalidad, esto es continuidad, a las obras sobre todo que hacen relación a la seguridad de la ciudadanía? Son, tú lo acabas de decir, hay que generar institucionalidad sobre los planes de prevención de riesgos, sobre las ordenanzas que existen, sobre la ejecución de obras necesarísimas en términos de prevención de riesgos, porque hoy día estamos hablando, Patricio, hoy día estamos hablando de las laderas del pichinchi y la quebrada del tejado, pero no nos olvidemos que también Quito está expuesto a terremotos, a erupciones volcánicas, está expuesto a inundaciones, a aluviones, estos son los grandes riesgos que tenemos en la ciudad de Quito y sobre los cuales hay que ir construyendo institucionalidad en materia de prevención de riesgos para que no quede cada administración bote a la basura lo que ha hecho las anteriores y tengamos que otra vez reinventarnos en plan fuego y otra vez reinventarnos el plan fuego y otra vez reinventarnos el plan de resiliencia que se dejó implantando también en la administración anterior y no se tenga que volver a reescribir el atlas de riesgos de la ciudad por mencionar algunos. ¿Qué importante escuchar al concejal Eduardo del Pozo topar exactamente los temas de fondo? Estos son los temas de fondo. Generar estabilidad institucional y establecer además una compañía, Eduardo, para darle institucionalidad y estabilidad acompañada, digo yo, del presupuesto porque no es posible que exista un presupuesto marginal para obras de mitigación no es posible y no es aceptable por eso no se pueden lavar las manos de responsabilidad no se puede dejar de lado esta compañía real de presupuesto Pregunto al concejal del Pozo ¿Cuántas quebradas hay? ¿Cuántos colectores hay en la zona de las laderas del Pichincha? Primera cosa Segunda El concejal Eduardo del Pozo hombre activo comprometido con el desarrollo de Quito ¿Conoce y ha visitado esta zona de las laderas del Pichincha? Sin duda alguna mi estimado Patricio hemos estado en la zona cero y hemos estado en las laderas del Pichincha por temas como hasta el mismo famoso cenizario de Urcupamba que se convirtió en un tema noticia en este marco de la aluvión tema que no tiene nada que ver y tema que no se va a construir realmente pero eso incluso nos ha convocado a la zona a verificar y hay un tema que a mí me alarma muchísimo y que es de responsabilidad del municipio y de la ciudadanía en general en la administración barrera dejaron por ejemplo y yo soy muy crítico de la administración barrera porque hay que reconocer cosas positivas que se han hecho en esa administración por supuesto como en todas ahí se dejó contratando el plan de saneamiento ambiental este plan de saneamiento ambiental era justamente dejar señalizando y marcando todos los los límites urbanos de la ciudad de Quito ¿no es cierto? y en esa lógica se iban estableciendo en estos límites se iban sembrando unos postes con alambrado pintados de color azul y rojo que bordeaban todos los hitos los filos urbanos de la ciudad justamente para que la ciudadanía pueda visibilizar directamente hasta dónde puede crecer su barrio en altura porque evidentemente luego de aquello corre riesgos a todo el barrio por este tipo de construcciones no autorizadas por el municipio de Quito en la informalidad ¿no? en su planificación entonces esto realmente es un dato importante porque cuando se va y se visita algunos de estos sectores se ve como invasiones quitan estas estos 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 hitos ¿no es cierto? quitan estos postes sembrados por el propio municipio para seguir avanzando entonces falta muchísimo en control de parte del municipio de Quito y también falta mucho también en apropiación y entender el concepto de ciudadanía corresponsable con el crecimiento urbano de la ciudad porque los vecinos como en el caso de este de este cenizario de Pamba avisaron y dijeron aquí están queriendo construir esto ¿no? y han quitado estos postes por poner un ejemplo porque ejemplos de deforestación en las laderas del Pichincha son bastantes no es el caso específico del sector de la quebrada del tejado donde con drones se ha podido evidenciar hasta los 4 mil metros donde nace esta quebrada que no ha existido una reforestación una deforestación que haya sido la causante de específicamente de este aluvión en la bondad de permitirme Eduardo otros sectores son los causantes de este aluvión permíteme dar una noticia positiva a la ciudad de Quito el concejal del Pozo nos dice que no se va a autorizar el famoso esta obra que fue denunciada de un cenizario ¿cómo se llama esto? era una especie de era quizá un lugar para construir para hacer de una zona una zona funeraria ¿de eso se trata? si mira ahí primero cabe decir que la planificación de ciudad no permitía que en esta zona de protección ¿no es cierto? ecológica así es está la planificación de la ciudad y no ha variado está prohibido cualquier tipo de construcción entonces ahí lo que pretendían hacer era un cenizario no sé cómo llegaron a obtener los permisos en la administración anterior ¿tenían permisos? después los volvió a dar la administración guarderas y después automático y recién en estos días también fue revocada esa 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 licencia entonces lo positivo es que ese cenizario no se va a construir y positivo porque evidentemente todos estamos sumamente preocupados por los riesgos que puede generarse una construcción en las zonas de las laderas del Pichín sin duda Eduardo yo quiero pedirte también estamos en la lógica de evitar esta expansión urbana en esa zona como no yo quiero pedir tu contribución positiva para hacerle saber al ciudadano de Quito que nunca más se va a producir una desgracia de semejante magnitud qué hacer le pregunta al concejal del pozo fierro qué hacer para evitar que en el futuro se dé este tipo de suceso de suceso que ha traído no solamente pérdidas de 28 valiosas vidas humanas sino ingentes pérdidas económicas sobre todo para una zona de bajos recursos que está asentada en la parte alta en la comuna en Pambachupa no será posible Eduardo construir megacolectores no será posible hacer graderíos técnicos con colectores que vayan reduciendo la velocidad de este tipo de desprendimientos qué hacer qué se está haciendo qué está haciendo el edil Eduardo del Pozo para construir proyectos que permitan que nunca más tengamos una tragedia similar varias cosas sobre tu inquietud mi estimado Patricio yo creo que la aseveración total de que jamás volverá a ocurrir una desgracia ambiental o un riesgo como una erupción volcánica un terremoto eso es imposible la ciudad de Quito es casi imposible lo que sí se debe comprometer evidentemente es que a través de un alcalde responsable un alcalde comprometido con la ciudad y no con otro tipo de intereses ¿no es cierto? trabaje en institucionalizar todos aquellos planes de resiliencia planes de contingencia en gestión de riesgos y poner los presupuestos adecuados para que justamente planes y obras como los que tú estás mencionando de incrementar la infraestructura que capte eventualmente este tipo de 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 lluvias extraordinarias o de eslaves extraordinarios pues evidentemente se pongan en práctica y que no queden en el papel desde el 95 que se habían construido estos colectores no habían sido actualizados que hacían los últimos dos años antes de diciembre no se había dado mantenimiento que ello también es una información importantísima la última la último mantenimiento fue en diciembre de los que nos ha comentado el gerente de agua potable pero alguien ha podido verificar Eduardo alguien ha podido verificar ese mantenimiento yo dudo yo no creo que existe una verificación real una fiscalización del mantenimiento es importante no solamente se puede confiar en la palabra de un funcionario que hizo parte de la administración que abandonó las obras de las laderas del pichincha que hizo parte de la administración de la que hemos hablado entonces como verificar que esto se haya realmente desarrollado quiero decirte Eduardo que mucha gente conocedora de la entrevista del diálogo que iba a mantener en esta tarde con el concejal del pozo se comunicó para decirme que hay sectores que están taponados a lo largo de la zona norte desde donde se dio la última tragedia hacia el norte en las laderas del pichincha y están clamando por que se haga una inspección que se les puede responder mira el día de mañana inclusive tenemos como comisión de uso del suelo de la cual soy parte una inspección en las laderas del pichincha excelente en varios aledaños que justamente han hecho este tipo de denuncias para poder constatar directamente y verificar si es que lo dicho por los funcionarios en sesiones de consejo atiende a lo que realmente está sucediendo en los sectores y no solamente son discursos políticos sería terrible estimado Patricio que funcionarios mientan o desdigan incluso caigan en lo que la norma penal establece y sanciona con penas privativas de libertad por haber por alterar informes públicos porque al ser presentados ante el consejo metropolitano constituye pues evidentemente ya documentos de orden público que sujetos de alteración y no atañados a la verdad pudieran generar este tipo de consecuencias jurídicas y que tal si es que el concejal Eduardo del Pozo que tal si el concejal como no que tal si el concejal Eduardo del Pozo confirma que efectivamente no se hicieron este tipo de obras de limpieza oportuna de mantenimiento que tal si es que tú verificas que eso es una mentira mira no se puede decir simplemente aquello inclusive en el mes de diciembre fallecieron dos personas limpiando justamente una de las quebradas en el occidente de Pichincha por eso toda la información hay que analizarla con mucha meticulosidad y por eso también es importante una inspección visual insipio en la zona para verificar que aquello esté sucediendo pero lo que sí se necesita son autoridades totalmente responsables para que más allá de los informes ¿no es cierto? hagan lo que tienen que hacer ejecuten los planes de resiliencia ejecuten los planes de prevención para mitigar los riesgos porque insisto nadie puede asegurar que jamás esto volverá a suceder porque la naturaleza es tan grande es tan fuerte que la mano del hombre a veces no puede controlarla así es Eduardo estamos para mitigar esos riesgos y cada vez los hacerlos menos seguidos menos eventuales o menos daninos y menos mortíferos creo que esa es la gran responsabilidad como no Eduardo estamos por concluir los 30 minutos del programa Poder Ciudadano luego de agradecer la intervención del concejal Eduardo del Pozo de comprometer con su tarea absolutamente responsable en favor de la ciudad de Quito le pido a Eduardo y le dejo en un minuto para que nos dé un mensaje a la ciudadanía de Quito en función de que es de responsabilidad de todos el cuidar de nuestra amada ciudad gracias Patricio terminar diciendo simplemente que inclusive en el mes de diciembre tuvimos que reformar la ordenanza por lo cual los ciudadanos que nos están escuchando todos pagamos a través del impuesto para enviar una tasa de seguridad ciudadana que se estaba invirtiendo en cualquier otra cosa que no era la de seguridad en sí misma de aquí en adelante desde el 2022 que entró en vigencia esta norma este impuesto que todos pagamos va a ser destinado a dos grandes temas la seguridad ciudadana y la gestión de riesgos este tema es trascendental frente a lo que ha sucedido en los últimos días en el aluvión porque se habla justamente de que necesitamos generar institucionalidad necesitamos generar inversión para prevención de riesgos pero fuera de lo que como municipio de Quito se tiene que hacer es necesario convocar a la corresponsabilidad porque cuando veíamos lo que lo que arrasó la avalancha se encontraba muchísima basura por ejemplo y es menester solicitar a todos los quiteños que no arrojemos basura ni escombros en las quebradas porque eso también taponan las basuras las quebradas de los distintos barrios y pueden generarse problemas de este estilo son muchísimas las quebradas que tenemos en el distrito metropolitano de Quito y es responsabilidad de absolutamente todos son 182 quebradas que recorren 1300 kilómetros en la ciudad de Quito y evidentemente el municipio tiene que interventir pero necesitamos ser buenos ciudadanos de ser corresponsables con nuestra ciudad en cositas pequeñitas como poner la basura en su lugar hay que ser corresponsables así es que trabajando todos en esa misma línea siendo buenos ciudadanos y exigiendo también a las autoridades que cumplamos lo que tenemos que hacer creo que también podemos construir cada día ciudad con este mensaje vuelvo a agradecer a mi invitado con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21 horas 30 una buena noche las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos demandas y aspiraciones con la conducción del doctor Patricio Fijón Poder Ciudadano